2020, adelante chicas. Feliz tarde República Dominicana, gracias por acompañarnos en la entrega de este jueves, en su sorteo de quinielas, la primera del Otodón, Cuartos por Montón. Te prometemos que iniciarás este fin de semana ganando Cuartos por Montón junto a nosotros en la entrega de hoy. Yo soy Lady Álvarez y nos encontramos transmitiendo en vivo para ti a través de Digital 15 y Luna TV en toda la República Dominicana. Como de costumbre, yo muy bien acompañada en esta entrega de Gabriela Adelao. Buenas tardes Gabriela. Buenas tardes Lady, buenas tardes a todo el público que estaba esperando por minuto su sorteo de quinielas, la primera. No se preocupen porque llegó la hora de ganar Cuartos por Montón. Les deseamos muy buen provecho y feliz tarde. Les invitamos a formar parte de nuestra comunidad en las redes sociales a través de la cuenta arroba laprimeradom Para obtener mayor información de todos nuestros productos y sorteos, puedes visitar la página www.laprimera.do Para ver este y otros sorteos anteriores, ingresa a nuestro canal oficial de YouTube y allí los encontrarás todos publicados. Gana muchísimo dinero con nosotros realizando tus jugadas de quiniela, palé y tripleta en todos los puntos de venta autorizados del país. Para certificar y fiscalizar la transparencia y credibilidad que te ofrece tu sorteo de quinielas, la primera, nos acompañan las autoridades. Con nosotros en esta entrega, la licenciada Agneri Arias Montero, representante del Ministerio de Hacienda. Licenciada Alma Cruz, representante de la Lotería Nacional. Con nosotros la licenciada Casilda Abad, representante de la firma de auditores externos, consultores de Bey Martínez. Y el licenciado Teodoro Eusebio, notario público. Iniciamos así nuestro sorteo de este jueves. De inmediato comienzan a sortearse los bolos que han sido previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. El bolo ganador del primer premio es el número... 06. El bolo ganador del segundo premio es el número... 06. ... 06. 06. 06. 07. El bolo ganador del tercer premio es el número... 07. 07. 07. Y si el fin de semana ganando muchísimo dinero con nosotros, visita nuestra red de agentes autorizados en todo el territorio nacional y realiza tus jugadas de guiniela, palé y tripuleta. Síguenos también en todas nuestras cuentas en redes sociales en arroba la primera don e ingresa en nuestra página oficial www.laprimera.do para más información de nuestros productos y sorteos. Si no te encuentras en tu casita a la hora de nuestra transmisión en vivo por televisión, disfrútala en nuestra página oficial en Facebook o ingresa en nuestro canal oficial de YouTube para ver este y sorteos anteriores. A continuación vemos en pantalla los números ganadores del sorteo de hoy jueves 12 de marzo del 2020. El primer premio corresponde al volo número 06. El segundo premio corresponde al volo número 68. El tercer premio corresponde al volo número 70. Muchas felicidades a todos nuestros ganadores de la entrega de hoy. Agradecemos el favor de tu sintonía esperando que hayas tenido la oportunidad de ganar muchísimo dinero con nosotros en la entrega de este jueves. Si no fue así, mañana nos reencontramos a las 12 del mediodía por Digital 15 y Luna TV en una entrega más de tu nuevo sorteo de quinielas. La primera de Loto Don, cuartos por montón. Hasta mañana. Bye, bye. Felicitamos a los ganadores. Mañana volveremos a esta misma hora y por este canal con otro sorteo de quiniela, palé y tripleta de la primera de Loto Don. Cuartos por montón.